Hombre de Diosito, que salga todo el mal viento, mal aire, todas esas... Buenos días, queridos hermanos del mundo entero. Pues en este momento nos encontramos en este bonito lugar rodeado de nuestra hermosa naturaleza. Y bueno, con todo cariño voy a hacer un video, voy a hacerla limpia a la señorita Victoria. Pues espero que lo disfruten y lo disfruten. Como siempre, los montecitos seleccionados están llenos de vida para dar mucha alegría, mucha energía a las niñas. En nombre de Diosito, Padre del Hijo del Espíritu Santo. En nombre de Diosito, que salga todo el mal viento, mal aire. Todas esas energías negativas, todo el estrés, ese susto, esas preocupaciones, esa nostalgia, esa tristeza. A veces esa ausencia, esa soledad. A veces estamos lejos de la familia. No, 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 no a a Chau 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 ch Chau, 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 chau. Chau, 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 ch vamos curando vamos sanando vamos purificando vamos sanando vamos purificando vamos sanando voy a utilizar las piedritas que son ambas negritas pues aprovechemos este hermoso lugar voy a sacar toda esa duredez a veces ese cansancio de la persona para eso son las piedritas y como no las piedritas son en forma de corazoncito voy a utilizarlas muy con todo el respeto que ellas se merecen y 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 las piedritas son macho y hembra la más negrita la grandecita es el macho y la más pequeñita es la hembra si utilizamos porque nosotros las personas somos hombre y mujer seamos hombre o seamos mujer somos a la vez dos personas en uno y 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 vamos a hacer los piecitos vamos a hacer hacia arriba y y siempre hacemos hacia arriba de los piecitos porque que suba la energía de nuestra fecha mamita hacia nuestro cuerpo porque los piecitos están más al contacto y 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 también para concluir con la con la limpia que sea completo le voy a hacer un pequeño masajecito para completarla la limpia para eso le voy a coger un poquito su cabello ya y y voy a utilizar el aceite que es preparado para los masajes mismo voy a hacer inhalar un poquito también para que el aroma le active también todas esas tristezas que tiene que salga de la persona inhale profundo mi amor esta es así vamos como siempre hago abriendo espacio en nuestra chacrita del corazón en nuestra vientre en nuestra columna en nuestra nuca en nuestros sombritos nuestra cabecita en nuestra parte de la sien en nuestro centro en la frentecita entonces todos hemos abierto las puertas comenzamos con el masaje respire, relájese mi amor disfrute siempre vamos comenzando por donde siempre nos cargamos el estrés nos acoge más siempre abrimos espacio en este vacío es también donde contacta nuestro hígado nuestros intestinos para relajación a veces cuando sentimos esa llenura como que nos sentimos medio poco agitados usted hace el masajito aquí se relaja bonito este es mi amor nuestros sombritos nuestros bracitos nuestros músculos que se cansan un día a día nuestro trabajo no Muy bien. Muchos golpes también son buenos porque así se activan los tendones, nuestras venitas, nuestros músculos. Nuestra cadera, a veces nos motiva, nos cansa cuando estamos mucho tiempo de pie, estamos en actividad constante de pie, entonces como que los tendones o las articulaciones se encogen. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a soltar el cabellito para hacer también un masaje en el cabello, en el cuero cabelludo y cómo no sacar los solcitos. Voy a soltar el cabello. Es bueno hacer el masaje o a veces esa dolencia, ese cansancio en nuestra cabecita. Qué linda vez el viento juega con su cabello, la brisa del viento, eso también nos llena de energía, nuestra cabecita, nuestro cabello. No le voy a hacer doler, mi amor, tranquilita, voy a sacar los solcitos, ya. Relajadita, relajadita, mi amor, eso, qué linda, eso, qué linda. Lindo, mi amor. A veces es cuando sentimos mucha dolencia o la migraña, los solcitos ayudan a relajar. Lindo, mi amor. Qué linda. Es bueno para sacar de esta partita también porque estamos más expuestos a nuestro hermano el viento, a nuestros aires que nos golpean directamente en la frentita. A veces nos sentimos un poquito como que duele. Les voy a cantar una cancioncita a nuestra fita, ya. No se cansará. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Tú me juraste es quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste es quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Gracias. Me gustó. Me encantó. Gracias. Espero que haya sentido relajadita. Gracias. Sí, me sentí muy bien. Excelente. Muy bien. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno para olvidarte, veneno para dejarte. Veneno para olvidarte, veneno para dejarte. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. Vivir en el campo, en el campo triste. Vivir en el campo, en el campo triste. Que suenan bocinas, que las toco yo, que las toco yo. Que días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Por esos viajeros, si acaso la encuentren. Dile que sin ella, ya no existo yo, ya no existo yo. Porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba. Al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Al morir el sol, al morir el sol. El sol, al morir el sol. ¡Suscríbete al canal!